Vale, pues volvemos a empezar el clip, ¿vale? Para que sea más fácil para el editor, chicos. Así será la reapertura de Argentina al turismo. Estábamos diciendo que la primera fase se estrenará el próximo 1 de octubre. Perfecto, muy buena noticia para los argentinos. Digamos que vais como con 4 o 5 meses de... Nosotros como de antelación. Pero también hay otros países de la Unión Europea que van por delante de nosotros en todos los procesos que estamos viendo, ¿no? Que, por cierto, desde aquí, quiero decir que tenéis suerte porque ahora dentro de poco entrará la primavera, verano, el calor allí en Argentina. Y creo que serán condiciones duras para el virus, creo, en recordar. Y entonces va a ayudar eso, ¿eh? Va a ayudar eso bastante porque aquí ha ayudado. Aquí en España hemos aprovechado de llegar el calor para justo hacer lo que estáis haciendo vosotros ahora. Y aquí en España el tema... Me decías que los barbijos, me decías antes, ¿no? Que en Argentina... Sí, en algunos lugares, en algunos lugares, no en todos, se puede no usar mientras uno camina por vía pública. Lo cual, esto es una opinión, pero para mí tiene sentido. En vía pública a esta altura, me parece, ya en esta etapa no creo necesario usar barbijo a menos que estés caminando con 15 personas pegadas. Sí, cuando veas un grupo de personas, yo me lo sigo poniendo, ¿eh? Llevamos varios meses así y yo cuando veo a mucha gente me lo sigo poniendo. Y te voy a decir una cosa... Es una cuestión de criterios, ¿no? Me parece también ahí. Sí, y yo voy a decir una cosa, es que yo... ¿Estás caminando solo? Claro, yo vivo en una ciudad universitaria, aquí en Salamanca, y es la ciudad número uno de España en cuanto a fiesta universitaria. Aquí, olvídate, pero en el normal punto de España se está haciendo bien. Aquí se está haciendo muy mal, en Salamanca, ¿vale? Porque es, ya te digo, el top uno de toda España de fiesta universitaria. Te lo puedo decir cualquiera que haya estado aquí. Y hay mucha gente sin barbijo, sin mascarilla, como decimos nosotros. Hay que tener cuidado. Bueno, acá hay que ver qué pasa con la vuelta del público a las canchas. Algo que a mí como futbolero, desde el lugar de fútbol, me pone muy contento. Pero, por más que sean menos cantidad de personas, vos lo sabes muy bien. La gente en la previa se junta. Entonces, hay que ver cómo pega eso. Pero bueno, veremos. El próximo 1 de noviembre, se hable, ¿vale? Se hable, se hace una reapertura total argentina. Ahí yo entiendo que, por ejemplo, yo podría ir a Argentina más libremente, ¿no? Porque como yo no soy ni un país limítrofe ni nada, yo soy español, entonces es bastante más complicado. Deberán presentar un PCR negativo, obviamente, realizado en las 72 horas previas a la llegada. Esto es obvio, y esto se va a seguir haciendo durante mucho tiempo. Lógico. Los no vacunados deberán someterse a las mismas pruebas, siendo la única diferencia que deberán guardar cuarentena de 10 días. ¿Estás vacunado, Marshall, no? Yo tengo las dos. Pfizer. Por cierto, ¿en Argentina qué se está poniendo? Hay una mezcla de vacunas. Yo, por ejemplo, me puse la Sputnik. Estoy esperando por la segunda dosis y seguramente sea la moderna. Porque ahora empezaron a mezclar la Sputnik con la moderna, pero son varias. ¿Y qué efectos secundarios tienes? Aquí, por ejemplo, te sale un músculo que flipas. ¿Allí? No, 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 no. A mí el músculo no me salió todavía, lo estoy esperando. Me he hecho hasta daño. Soy gilipollas. Bueno, en fin. Mira, a mí particularmente con esta vacuna me pegó mal. O sea, yo estuve con mucha fiebre, estuve con... Yo deduzco que habré llegado a tener 38,5. Y nada, volé de fiebre. Pero tengo mis amigos que se vacunan al mismo día que yo al lado mío no les pasó nada. Entonces eso es muy... Depende mucho del organismo de cada uno. Lo mismo, lo mismo. A mí al revés. No me ha hecho absolutamente nada. Y a todos mis amigos les ha dado un poco de fiebre. Cuando digo un poco es 38,5. 38. No lleva a 39. Aunque algunos sí, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Y sobre todo lo que hace la Pfizer, lo que nos han puesto a casi todos aquí de mi edad. De, ya te digo, 85, 90 años. No tenía 20, boludo. Venga, tengo 31, ¿vale? Pero bueno, no quería decirlo. Es que me la pusieron aquí y hubo un momento, a lo mejor a las 7, 8 horas, que me costaba levantar un poco el brazo. Pero, vamos, una gilipollez. Yo fui a trabajar. Ah, a mí me dolió también el brazo, ¿eh? Hice de todo. Ese mismo día. Cuando la chica dijo, ojo, que... Bueno, cuando nos explicó antes de vacunar que efectos secundarios podíamos tener dolor de brazo, yo, cuando dijo eso, dije, ah, que es un pinchancito que te va a doler de brazo. A los dos días se me caía, boludo. Se me caía el brazo. Fuiste de duro, ¿no? Y la doctora, ¿qué, qué, qué? ¿Algo que decir? Nada. Contarnos en los comentarios, si queréis, qué efectos secundarios a lo mejor os han dado a vosotros. Poner qué vacunas han puesto, porque tengo curiosidad. Aquí en España, pues, la Pfizer, la Sputnik también, creo. La... ¿Cómo se llama la del laboratorio este? ¿La China? No sé, bueno, de todo. De rusa, una China... Aquí hay de todo. Pero la Pfizer creo que es la que más se está poniendo. Aquí en España es como la top. Y dicen que es bastante buena. Bueno, ojalá, ojalá. Dicen que es bastante buena. Igual allá están, no sé qué porcentaje vacunados tienen. También no estamos yendo de tema con esto, pero... Aquí ya bastante, bastante. Estamos poniendo la tercera ya en residencias y tal. Solo residencias, ¿vale? Creo. Y todos ya han llegado a todas las edades. Entonces ahora están como haciendo una segunda vuelta la gente que no haya ido, no haya querido, intentar convencer a todo el mundo, ¿sabes?